Hola 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 Vente al aire Dani Morales de Colombia nos envía el siguiente caso nos comenta que al ir en su motocicleta al llegar a una parte de la carretera se sintió dormido y de pronto reaccionó cuando ya se había estrellado con un poste lo extraño es que a poca distancia de él un espectro parecía estar sentado a un costado del camino se comenta que en ese lugar ocurren muchos accidentes debido a este fantasma vamos a ver lo que le sucede a nuestro seguidor se me pongo si voltearon los dos para atrás Rolando Morales nos envió el siguiente vídeo que encontró en redes sociales en donde una extraña masa oscura devora un cangrejo en las mismas redes lo relacionan con un ser humano simbión de alienígena de un popular cómic, este es el documento Nuestros colegas de investigaciones escalofrío nos envían uno de sus casos, en una exploración que hicieron a un lugar donde habían muerto varias personas, se comentaba que se aparecía una mujer fantasma, entre los árboles del lugar mientras están grabando se puede ver de manera sutil la silueta de una mujer en ellos, al parecer captaron a este impactante fantasma, para ver más de sus videos les recomiendo seguir sus redes sociales, este es el documento Buenas noches, ¿hay alguien más aquí con nosotros? ¿Eres una mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Hay tres personas aquí? ¿Tú eres quien nos estaba siguiendo? ¿Tú eres quien nos estaba siguiendo? ¿De quién era la sombra que salió de la pared? ¿Era tu sombra? ¿Tú eres quien nos está siguiendo? ¿Hay alguien más aparte de ustedes aquí? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No los dejan hablar, ¿verdad? ¿Hay un demonio aquí en este lugar? ¿Hay algo aquí debajo astral? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántas personas hay aquí? Sari Carrasco nos envía el siguiente caso Nos comenta que estaba sola en su casa y salió al patio En el cuarto enfrente de ella se deja ver algo sumamente escalofriante Que parece estarla vigilando Vamos a verlo Vamos a verlo Ya sé de ese video lo que me has dicho Ya decantando Ya después tú lo vas a hacer Ya En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce tía ni natural Vas a ser un bal De mi intimidad ¿Qué otra vez es? ¿Qué otra vez puede encontrar? ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? ¿Qué otra vez? En una casa un joven constantemente escuchaba el llanto y los susurros de una niña, se le cerraban y abrían las puertas, se le apagaban las luces y sentía la presencia de la pequeña junto a él. Una noche que se le empezaron a prender y apagar las luces, al suceder esto comenzó a grabar con su celular, lo que registra es impactante. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. No se olviden de compartir el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.